Crepas de aguacate con salsa de cilantro Para preparar 8 porciones vamos a necesitar 16 crepas, 1 kg de aguacate, 1 kg de cebolla grande, 4 chiles serranos, 1 ramita de cilantro, 1 taza de arroz blanco cocido, 1 limón y sal al gusto. Para la salsa de cilantro requerimos 250 gramos de tomate verde, 1 cebolla mediana, 3 dientes de ajo, 1 manojo de cilantro, sal y pimienta al gusto. Comencemos picando finamente la cebolla, el aguacate y el cilantro. Agregamos jugo de limón y un toque de aceite de oliva. Mezclamos con el arroz cocido. Después, rellenamos las crepas con esta exquisita mezcla. Cerramos y cortamos los extremos. Para preparar la salsa de cilantro, cortamos y licuamos los tomates verdes previamente hervidos con cebolla y ajo. Y posteriormente le agregamos el cilantro. Se sirven las crepas sobre un espejo de salsa de cilantro.